Perfecto Hey amigo, que bonitas tarjetas de tus hijos y esposa Gracias Debe ser agradable tener a alguien a quien le importes Ojalá yo tuviera eso Pero bueno, feliz cumpleaños Gracias Es en realidad feliz día de pastel de zanahoria Día del pastel de zanahoria El día que espero todo el año para poder comer mi pastel de zanahoria Creo que solo es tu cumpleaños, pero también te traje una tarjeta ¿Qué significa solo feliz cumpleaños? Creo que deberíamos saltarnos el pastel de zanahoria este año Saltarse el pastel, te acabo de decir con cuantas ansias te espero Sí, bueno, es una vez al año ¿Sabes? Creo que es una buena idea omitirlo este año ¿Por qué es una buena idea? Bueno, ya sabes ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Mírate ¿Qué? Estás arriba al menos 1% Creo... ¿Sabes qué? Tengo una idea ¿1%? Día pelegrino ¿Día pelegrino? Ok, ¿qué tal esto? Feliz día de la ensalada, aunque sin aderezo Solo quiero mi pastel de zanahoria Ok, ¿quieres algo dulce? ¿Qué tal una gelatina verde sin azúcar? Hago una gelatina verde buenísima Voy por una hora mismo, solo espérame aquí Solo quiero mi p*** pastel de zanahoria ¿Arriba 1%? Guau, 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 ¿qué es eso? Te traje mi gelatina especial y le puse crema batida encima Estoy bien, estoy bien Crema batida y todo Por cierto, ¿trajiste una servilleta? No, no traje ¿Puedes tirar eso por mí? Gracias, amigo Pero realmente me esforcé en esto ¿Y cómo te hacían esto? No, no traje mi gelatina